Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chavala chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Watch Dogs Yo hasta el momento no les he puesto ningún nombre a ustedes Y no sé cómo llamarlos o decirles, hay muchos youtubers que les tienen nombres, o sea, yo les digo chicos Pero ya en algún momento leeré O buscaré algún nombrecillo para ustedes, mis compañeros del alma Entonces voy a... No me voy a desviar del asunto Ahí hay como un... Hay como algo que descubrí A ver, voy a marcar un rato esto Pareciera que aquí podría desbloquear algún tipo de skills O sea, una habilidad Dije que no me iba a desviar, pero cuando leí lo que hacía Me pareció algo interesante Entonces... Entonces pareciera que es acá abajo Así que voy a... Desviarme un poco Voy a dejar mi moto probablemente aquí No la voy a llevar conmigo Aquí fíjense que hay como una bajadita O sea, podría subir tranquilamente después por acá Así que nada, voy a dejarla ahí Y luego ya vuelvo Cuando... Ok, cuando quiera O sea, bueno Voy a volver rápidamente No creo que me demore mucho, la verdad Quiero revisar un poco las cámaras Y saber si es que hay guardias ¿Quién es ese? Entonces si hay... No sé qué pasó Bueno, hubo un momento donde se pegó un poquito Entonces hay un montón de guardias Si lo vemos de esa forma Y es un lugar Pareciera perimetrado Oye, Zen, sal de aquí por favor Es un lugar perimetrado Eso quiere decir de que... Claramente... Bueno, explotea algo sin... Debería haber aguantado un poco eso Entonces... Voy a hackear esa cámara Que me da acceso visual a otras cosas Me dice... Me dice... Cuidado, estás en una zona donde... Es una zona de peligro O sea, no autoriza, mejor dicho Automáticamente me lo dicen Fíjense que... Ahí está un poco difícil entrar Ya que tenemos dos guardias a ambos lados Lo bueno es que ya hemos descubierto más o menos Cómo funciona el tema de los guardias y todo Pero tengo que tener cuidado O sea, si ataco a uno Voy a esconderme, obviamente No quiero que me vean Casi me ven No sé la ruta que él va a seguir Así que tengo que tener muchísimo cuidado Al respecto Entonces necesito un poco Que él pase Entonces... Hay un montón de formas de conseguir dinero Que... Una es... Eh... Que puedo agarrar esa arma O sea, puedo ser agresivo O sea, si quisiera Puedo agarrar esa arma Eh... Fíjense Aquí también me deja agarrar esa arma Entonces... Yo no... No me acuerdo exactamente Ok, ahí está Entonces... Si me pongo agresivo Me pongo agresivo de lo bueno Eh... Entonces aquí ya hemos entrado Y necesito hackear dos zonas Eh... A él no le voy a hacer daño Porque es un sibiliano O sea, un... Un inocente Corderito del señor Eh... Vamos a ver Aquí está la madre Del cordero Mientras que no me vean Estamos bien, ¿no? Entonces... No Entonces voy a cambiar un poco mi arma Porque voy Obviamente a asustar a la gente Si es que me ven con eso Entonces quiero Llegar a... Entonces tenemos gente allá Fíjense Probablemente la zona de ingreso Sea por allá Eh... Que yo creo que Por ahora es lo más lógico Eh... Me quedan solamente Tres guardias Al parecer Uno está parado Allá Otro está acá Eh... Yo probablemente Creo que Voy a ponerme aquí Entonces podría Atacar a ese Que está Por encima Eh... Y no se va a dar cuenta ¿No? Y ahí me quedarían Solamente dos Uno allá Y otro allá Yo no sé si Para qué A lo mejor Tal vez No creo Que sea necesario Eh... Hacerles daño Están muy fuera De mi rango Y... La verdad Que no sé Si valga la pena Hacerles daño Ahora el punto Es como subo Allá arriba No veo La forma En como subir O sea Para ese lado Fíjense Que no hay nada Y para acá Tampoco No hay nada O sea Y tengo que llegar Allá arriba Eh... Ahí estamos Pensando Que podría hacer Para llegar Fíjense Que debería Poder llegar Allá arriba O sea Esto debería De Llevarme Arriba Entonces yo no Ojo No sé cómo correr No sé No sé si tal vez Sea una buena Uh... Está ahí No sé si tal vez Sea una buena idea Correr No No sé cómo Salgo No sé cómo correr Chicos Aún no No agarro El arte Del correr El arte De la magia Del correr Tampoco sé Cómo me paro Esto Esto está algo raro La verdad En serio O sea No No sé Si un vehículo Tendría que venir Con un vehículo Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez No lo sé Ese tipo Está parado ahí Y obviamente No sabe Que estoy acá Entonces ya Me deshice De todos Ahora la pregunta Es cómo subo Entonces lo hice Muy bien En mi En mi opinión Eh... Pero Sigo pensando Cómo llego ahí arriba Cómo llego Cómo llego ahí arriba Eh... Porque cómo subiría Un vehículo Acá Ah... Ok Por acá Ya Ok Si puedo subir Un vehículo Supongo Supongo Ah Entonces voy a conseguir Un vehículo Necesito un vehículo Más o menos Rápido La verdad Ahí hay uno Miren Para no tener Que asaltar A alguien Probablemente Sea bueno Mejor robar Este vehículo Entonces No quiero mucho Que me vean Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si es lo que yo creo Que si es lo que yo creo Pareciera que sí Ah Pero claramente Este vehículo No me va a servir Mucho Lo voy a dejar Ahí como Rampla Eh... Necesito agarrar Más velocidad Que eso Eh... agarrar otro vehículo y o una moto o un mini cooper tal vez este auto si es bastante rápido ya este vehículo si es más rápido entonces voy a agarrar una velocidad mayor estas son misiones secundarias así que yo creo que probablemente nos vamos a pillar con muchísimas misiones no me jodas tío por favor yo creo que la mejor forma es una moto en serio un vehículo está bastante complicado a pesar de que es un vehículo pequeño ni siquiera es grande yo creo que una moto es acá el asunto si puede ok moto moto disculpame chicos no quiero ser agresivo en nada entonces creo que con esta moto puedo llegar creo creo que si llevo mucho rato intentando subir ahí ah que mierda como me pasa esa hueá yo manejo como el culo debería poder llegar o sea debería poder llegar o sea y por qué te la ponen tan difícil te la ponen tan tan difícil solo para hackear ese terminal nooo entonces probablemente sea mejor llegar a ese terminal o sea llegar a ese sitio frenar y agarrar un poco de velocidad yo creo o sea retroceder como les digo y agarrar un poco de velocidad o sea primero subir al y agarrar un poco de velocidad oh dios mío estoy realmente enojado porque no puedo no me sale no me sale no me sale no me sale no voy a hackear ningún puto terminal de esos no voy a perder tiempo en esos chicos ya me morí y ahora si ya me enojé así que vayanse a la cresta de terminales de mierda por qué te lo pondrían tan difícil no entiendo perder cuánto 13 minutos para hackear un puto terminal de mierda no me jodas la vida abogón entonces no voy a subir ojo no voy a subir y acá hay una moto bueno voy a hacer el último intento ok voy a frenar voy a echarme para atrás porque no saco nada no saco nada yendo rápido desde ahí porque no voy a llegar ok entonces ahora sí llegué ok entonces dijimos que uno de los terminales estaba acá y dijimos que otro de los terminales estaba donde ese es uno el otro está allá arriba fíjense dónde está el otro que ahí hay unas escaleras wow que flipante eso vamos a correr creo que ese es el creo que ese es más fácil que el otro me pareció ver una escalera no y yo no creo que pueda escalar esta torre o sea o sea a quien a quien ese dice hackear ok a quien puta mierda se le ocurre poner un terminal weón en la fucking motherfucker tierra weón o sea tan lejos en serio bueno a la mierda a la mierda a la mierda a la mierda no voy a no voy a perder mi tiempo ese terminal ni siquiera sé o sea ni siquiera sé que me dio la mierda pero bueno voy a olvidarme desde ahora de esos terminales y me va a encargar solamente de hacer las misiones primarias que es lo que quiero el resto de las cosas se pueden ir a la mierda este auto es bastante rápido se la va a poder va a poder subir por ahí y nosotros nos vamos a meter a la carretera entonces ya desde ahora no vamos a ver ninguna misión secundaria por lo menos de ese estilo vamos a simplemente hacer lo primario y lo importante porque si no se nos va a hacer el largo o sea se nos va a hacer muy largo el juego miren siempre digo lo mismo pero a veces me voy por la misión secundaria pero en este caso quiero intentar no hacerlo por el mismo tema 16 minutos ocupados solamente en eso es mucho tiempo estaba el otro día metido en San Francisco con Pokémon GO y realmente en el muelle Pierre 39 realmente está lleno de Pokémones lleno de Pokémones o sea en Chile realmente está en desventaja con Estados Unidos mucha desventaja entonces puedo robar plata mientras que condujo mientras que condujo le eché a perder el auto fíjese que 46 y ahí pasó un auto de policía oh ahí le eché a perder el auto entonces aún no 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 quiero chocar que hice weón apreté explosión parece soy tan weón no se que ver que mierda weón que mierda estoy haciendo pareciera que no pierdes plata cuando mueres entonces estoy acá y necesito llegar acá aún estoy muy lejos entonces voy a intentar robarme este auto hay muchísima gente alrededor me demore un par de minutitos no segundos en robarme el auto pero no me dejan hackear voy a tener mucho cuidado con lo que hago porque la verdad que wow apreté de nuevo el botón que no quería apretar y eso casi casi me asusté vieron la explosión la explosión que se hizo es realmente insólita maté como un millón de personas entonces voy a revisar bien cuando aprieto el botón porque no queremos heridos inocentes yo no soy un maldito desgraciado no platita esos son camiones blindados bueno si puedo hackear algo de plata bienvenido sea imagínense ahí puedo explotar eso hemos llegado al sitio original y la verdad que hemos perdido muchísimo tiempo en llegar acá así que espero no perder más qué le pasa hijo de la verga perfecto no 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 impresionante yo finalmente así que josh y yo hablamos y por ejemplo blum ha sido un projec bien necesitas dos cosas para descargar blum necesitas a la gente que se descarga detrás de ti y te separa de los trolls y necesitamos bots y muchos de ellos para manejar los datos que se procesan los datos gracias josh no 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 Bueno entonces Entonces ya me marcaron Entonces me marcan a cada un sitio Vamos a hablar con él Entonces es una aplicación que lo que hace es Como que ver nuestras habilidades Aquí podemos aumentar las habilidades Perder o poner Hackear acá Esto es social Esto es de la ciudad Esto es Como objetos La capacidad de hackear El combate El saber pelear Yo creo que me voy a ir por esto Esto lo que hace es Prácticamente te permite ser más fuerte Bueno habría que leerlo bastante bien Por ahora no lo voy a tomar en cuenta Porque todavía no tengo ni siquiera puntos Así que da lo mismo Esto es una máquina de ropa creo Entonces Voy a ir ya saliendo de este sitio Creo que me han marcado en el mapa Ahí te puedes cambiarte ropa Y todo el tema La verdad que por ahora no es tan importante Y pareciera que aún no puedo salir ¿Por qué? I don't know Entonces no me da nada O sea ninguna opción Me dice Press it to open the phone Select research Ok Press it to unlock skills Entonces me dice Presiona A Para poder Esto mejora la velocidad De carga Ok De la bala Eso es lo que hace Y esto hace En crisis Entonces eso me permite explotar Sigo viendo Más o menos Ah Puedo mover autos Por control remoto Eso está Genial Es como que lo distraes Y ya puedes Hacer algo Y esto Ah ok Abre vallas Y objetivos Genial Eso es genial también Ah ok Eso es una bomba Está bien difícil Decidirme Por qué voy a hacer La verdad Pero Yo creo que me voy a ir Por esto Esto lo que hace Es Distraer el objetivo Y Ponerte Delante Delante de él O sea Distraerlo Y poder Pasar Creo que en este momento Es una buena opción Veamos después Que pasa Entonces 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 Entonces, Increase E with 3D Print to Buy Equipment Weapon, veamos Entonces, Increase E with 3D Print to Buy Equipment Entonces, Está que... A Comprar Esta Weapon Entonces, No Me Cuesto Nada, Imagínense, Lo Pedí, Osea, Lo Prendé Ahí Y Y Me Lo Dieron Automáticamente Es Como Un Drone Así Que Nada Chicos, Yo Creo Que... Dice Que Imprimo Una Arma, Yo Soy Creo Que Más De... Yo Creo Que Soy Más De Shotguns O Bueno, Una Pistola, Lo Mismo Que Genial Entonces, Ahí Me Enseña Que Puedo Utilizar Esta Cuestión Para Cambiar De Arma O No Y Aquí Tengo Emoticones, Osea, Como Especiales Y Cosas Por El Estilo Así Que Nada Chicos, Yo Creo Que Ya Me Voy A Ir Despidiendo, La Verdad Que Con Pena Pero Bueno Ya Saben, Suscríbanse Déjenme Like, Comenten Bajo El Vídeo Y Compártan En El Canal Chicos Es Como Un Básico Es Como Un Básico Para Estudar Envite Into The Hacker Space Pero Todos Tenemos Nos Especiales Como Josh Over There Siempre construyendo cosas que no debería funcionar Y Enrique Y Enrique Bien의 Ingenieur TPro Pero Better At Breakin Shit Apart Y Yosatara Sis got skills as an artist and graphic designer Without Her DeadSec's Walking Around Without A Face Or Voice What About You? What's your superpower? Tactical Coordinator Or Cat Herder Take Your Pick I Make DeadSec Go Where It Has The Most Impact Ya Heard of Prime 8? Those Are Some Real Dirty Hacking Motherfuckas Yeah I brushed up against him before It Wasn't Pleasant Entonces cada uno tiene una especialidad Entonces ahí me muestra las cosas que son como las actividades en línea Que son las moradas Y la verdad que a mí eso ya no me interesa tanto Así que nada, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video Y comparten el canal, chicos, cuídense